¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Vamos a continuar en este punto con el encadenamiento de métodos. Aquí vamos a hacer un ejemplo más real para que comprendas este concepto. Si vamos al navegador y hacemos clic en ejemplo 2, vemos que la carpeta está vacía y es la idea para desarrollar el proyecto en este video. Así que vamos a Sublime y aquí creamos los archivos necesarios. Clic derecho, New File y comenzamos por index.php. Para este ejemplo vamos a necesitar 3 archivos. Otro que se va a llamar render.php Y por último, uno que se va a llamar slug.php. Comenzamos por index para darle forma a este ejercicio. Todo documento comienza con la etiqueta de php y decimos que este archivo va a utilizar la clase render. Colocamos punto y coma. Y aquí creamos una variable llamada slug. Esta variable va a ser un objeto render. Y aquí en esta línea colocamos nuestros métodos encadenados. Escribimos echo para imprimir en pantalla. Slug, que es el objeto. Desinfectar, que es el método. Y por último el método render. Y aquí vamos a pasar un texto. Sería programación orientada a objetos. Aquí en este ejercicio simplemente vamos a convertir esta oración en un slug. Básicamente vamos a quitar las mayúsculas, los espacios y los caracteres especiales. Como por ejemplo esta O que tiene un acento. Al tener esto listo vamos entonces a configurar la clase render. Comenzamos con la etiqueta de php. Y esta clase va a necesitar a la clase slug. Colocamos esto en mayúscula. Y aquí debajo escribimos class. Sería render. Abrimos llaves. Y aquí comenzamos con el método. El método es desinfectar. Abrimos y cerramos llaves. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Crear un objeto que se llame slug. Y recuerda que en el video anterior retornamos a la misma clase. Porque nos interesaba mantener vivo este objeto. Sin embargo aquí no me interesa regresar render. Me interesa regresar slug. Así que aquí coloco slug. Y es allí donde te decía que nosotros debemos retornar eso que nos interesa mantener vivo. Y en este caso me interesa mantener viva a slug. Porque el método render pertenece a esa clase. Vamos a slug. Y completamos esto para explicarte mejor. Escribimos class. Slug es la clase. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí colocamos el método. Este método va a recibir un parámetro. En este caso el texto original. Creamos una variable. Y escribimos una función de php. srt-reemplazar. Y fíjate que necesitamos tres parámetros. ¿Qué vamos a buscar? ¿Por cuál lo vamos a reemplazar? ¿Y a qué texto queremos afectar? Entonces, busquemos los espacios. Y vamos a reemplazarlos por un guión. Vamos a hacer este trabajo. En la variable original. Y retornamos esta variable pero con todas las letras en minúsculas. Así que escribimos otra función de php. String to lower. Y dentro le pasamos la variable slug. De momento el resultado es el siguiente. Actualizar. Y fíjate que coloca toda la frase en minúscula. Y la separa por guión. Lo siguiente que debemos hacer. Es quitar los caracteres especiales. Como en este caso es la O con acento. Realizamos eso. Y hacemos un repaso. Vamos a escribir aquí. Slug es igual. A una función de php. Que es preg. Reemplazar. Y este recibe tres parámetros. Patrón o expresión regular. Por cuál lo vamos a reemplazar. Y a qué texto queremos afectar. Básicamente esta función ayuda. Al momento de realizar una búsqueda y sustitución. Entonces. Aquí voy a escribir. Una expresión regular. Entre comillas simple. Vamos a colocar un slash. Y unos corchetes. Toda expresión comienza con este signo. Es un signo gramatical. Es un acento en realidad. Y luego colocamos. Backslash w. Backslash d. Backslash guión. Backslash guión bajo. Por último colocamos. Un slash. Y la letra i. Ya te voy a explicar todo esto. Ahora. Quiero que todo lo que sea diferente. A esta expresión regular. La reemplaces por nada. Es decir. Borres ese carácter. Y quiero que hagas este trabajo. En la variable slug. Que tenemos aquí arriba. El resultado sería el siguiente. Actualizar. Fíjate. Fíjate que se borra el carácter especial. Si regresamos. Y por ejemplo aquí pasamos. Una palabra con ñ. Tendríamos el siguiente resultado. Elimina el carácter. Y solo deja la letra a. Esto lo podemos borrar. Y te explico rápidamente. Esta expresión. Backslash w. Significa que va a permitir cualquier carácter. Que pueda formar parte de una palabra. Por ejemplo las vocales. Y el abecedario. Backslash d. Significa que permite cualquier dígito. Backslash guión. Permite guiones en esta palabra. Y por supuesto. Esto significa que permite. Guión bajo. O underscore. Fuera del corchete. Colocamos. Slash i. Y quiere decir que esto es sensible. A las mayúsculas y minúsculas. Quiere decir. Que esto va a afectar. A cualquier letra. Sin importar. Si es mayúscula o minúscula. Y todo lo que sea diferente a esto. Simplemente los va a eliminar. De hecho te puedo demostrar. Que si borro backslash w. Y aquí coloco. Una serie de números. Fíjate que solo me permite. Los guiones y los números. Regresamos aquí. Borramos esto. Y dejamos. Backslash w. Ahora como breve repaso. Te puedo decir lo siguiente. Desde index. Estamos utilizando. La clase render. Imagina que render. Es una clase dedicada. Al formateo de texto. Y que aquí por ejemplo. Tenemos muchos métodos. Por ejemplo. Camel case. Y aquí tendríamos. Un texto como este. Donde por ejemplo. Iniciamos con camel. Es decir. Creamos un objeto. A partir de la clase camel. Esto por ejemplo. Sería un string. Y este método. Retorna ese objeto. Para mantenerlo vivo. Entonces tendríamos. Que hacer el siguiente trabajo. Crear otro archivo. Como slug. Que haga el trabajo. Específico de camel case. Imagina entonces. Que render. Es la conexión. Con cada clase individual. Y siguiendo con el ejemplo. De slug. Fíjate que al retornarlo. Podemos utilizar. El método render. Tal como tenemos aquí. En el archivo index. Diciendo que utilice el objeto. De este objeto utiliza. El método desinfectar. Y como este método retorna un objeto. Entonces usa el método render. De ese objeto. Y de forma adicional. Utilizamos algunas funciones de PHP. Donde básicamente. Estamos permitiendo cualquier cosa normal. Me refiero. A cualquier dígito. Que no sea un carácter especial. Como por ejemplo. Los acentos. La letra ñ. Y otros. La idea entonces. De hacer este ejercicio. Es que cuando veas una línea. Así. En Laravel. La puedas interpretar. Y sepas rápidamente. De qué está hablando. Recuerda que el objetivo. De esta técnica. Es semántica. Es que la línea. Por sí sola. Se explique. Y nos ayude por supuesto. A leer. Mucho mejor. Y de forma más rápida. Nuestro código. O el código de otra persona. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre. Darle me gusta. Y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos. En el siguiente video. En el siguiente video. En el siguiente video. Gracias por ver el video.